¿Qué es lo que se ha convertido en la provincia de Comercio? Tenemos la visión de desarrollo, hay un plan estratégico de desarrollo a nivel regional, donde en cada uno de los ejes nosotros hemos cogido parte de ello a fin de que podamos ya manejar el tema de nuestro plan de gobierno. ¿Qué es lo que se ha convertido en la provincia de Comercio de Comercio? ¿Qué es lo que se ha convertido en la provincia de Comercio de Comercio de Comercio de Comercio? ¿Qué es lo que se ha convertido en la alimentación de esos hospitales? Programas sociales que va a ser uno de los pilares donde nosotros nos vamos a desenvolver. Queremos que los recursos económicos del canon se puedan utilizar no solamente en las infraestructuras de cemento y ladrillo, sino sobre todo en programas sociales como es el caso del desayuno andino, el reforzamiento alimenticio que le vamos a dar a nuestros niños a nivel de las 20 provincias. Nosotros hablamos por regionalización el tema de la municipalización de la educación. Nosotros no somos partidarios en el tema de la municipalización, toda vez que no estamos todavía preparados. Recordemos que para ser alcalde no necesitamos estar de repente haber terminado tener un grado académico. Entonces a veces la democracia hace de que los alcaldes que acceden al cargo a veces acceden con criterios totalmente diferentes. Para nosotros la educación es tarea del Estado y es tarea del gobierno central. Nosotros en el tema de salud vamos a trabajar fundamentalmente, les decía, el tema de la prevención. Vamos a luego dotar, si hay que construir hospitales al interior de nuestro departamento, hay que construirlos. Y si hay que mejorarlos o modernizarlos, igualmente hay que invertir. Bueno, en el tema ambiental diferenciemos. Hay gente que contamina la bahía, por ejemplo, acá en Chimbote. Hay un estudio que está haciendo la municipalidad. Hay un grupo coreano que quiere invertir en la limpieza de la bahía. Pero también en la zona sierra tenemos la contaminación ambiental por el tema de la minería. Que nosotros somos vigilantes, inclusive hemos participado en muchas reuniones. Hace dos años atrás tuvimos el tema del plomo que se había ya anunciado en algunos organismos de unos niños. Y precisamente buscamos a algunos entes internacionales que pudieran asesorarnos. La contaminación sonora, por ejemplo, el tema de los ruidos molestos de los vehículos, los claxons, etcétera, que hay que empezar a anormarse. Nosotros hemos dicho que queremos una región con rostro humano. Y eso es trabajar en los programas sociales. Uno de los programas sociales va a ser fundamentalmente reforzar la alimentación de nuestros niños. ¿Cómo vamos a llegar hasta las zonas más lejanas? Mira, vamos a llevar la anchoveta desde Chimbote. Primero que vamos a modernizar el muelle municipal y el muelle artesanal para dotarles de almacenes, dotarles de cámaras frías, a fin de que podamos tener la anchoveta o otras variedades de pescado y mantenerlos a fin de que podamos tener nosotros el alimento durante todo el año. Vamos a construir cámaras frigoríficas a nivel de cada una de nuestras provincias. Vamos a ir y vamos a generar puestos de trabajo también con esto, porque hay que contratar personas que preparen los alimentos, hay que contratar profesionales en nutrición. Entonces vamos a generar, mire usted, la cantidad de colegios que tenemos en las 20 provincias y la cantidad de puestos de trabajo que vamos a generar en este programa social. Bueno, primero yo soy transparente, segundo somos honrados y tercero no somos mentirosos. Primero, mire, yo sigo alcalde dos veces en la provincia de Guari. Guari es la tercera provincia en importancia a nivel de Ancash y creo que nuestra experiencia es nuestro mejor aval. Segundo, de que hemos cumplido lo que nosotros hemos prometido a nuestros electores y a nuestra ciudadanía y lo mismo vamos a hacer a nivel regional. Nosotros no vamos a llegar a aprender a la región, a hacer un proceso de aprendizaje. Nosotros vamos a llegar a la región inmediatamente a hacer un desembalse. Gracias.